En esta ocasión la calefacción no trabajaba, no prendía nada, no prendía el motor, no prendía la flama, solamente la tarjeta, los códigos, el foco rojo estaba indicando que tenía problemas con la válvula y el sensor de flama y la otra luz que es la del sensor de flama estaba indicando una falsa señal de flama, les he comentado que los códigos los van a encontrar en la tapa de atrás de donde va el motor soplador o en la tapa de enfrente donde están los quemadores, aquí está, los códigos están aquí en la tapa de los quemadores, ahí es donde es la referencia para darse cuenta que es lo, o darse idea de lo que está fallando, no necesariamente la falla, pero para darse idea ya que una falla que esté indicando los códigos a la tarjeta, no necesariamente ese es el problema, pero es para que darnos una idea, aquí lo que me estaba indicando la luz roja, ya les dije, era que me estaba dando un error en el relay de la válvula de gas, que en todo caso sería la tarjeta electrónica, ya que el relay de la válvula está en la tarjeta electrónica, y la otra es una falsa señal de la flama. Aquí lo único que tenía malo en verdad era el switch de presión, que se quedó pegado en posición cerrada, regularmente si no está trabajando se pone en posición abierta, el circuito se interrumpe y todo se apaga, todo es apagado. En esta ocasión se quedó en posición cerrada, al estar en posición cerrada, pues como todo está en serie, va a indicar un falso error de la válvula de gas, y posiblemente prendió, no estoy seguro, y se quedó dando el error también de la falsa señal de lumbre, que había lumbre, pero en realidad no lo había. Aquí quizás no alcancen a ver, ahorita se los pongo en una foto para que se vea bien lo que les estoy hablando de los códigos. ¿Qué voy a hacer? Estoy desconectando el cable de alimentación del sensor de flama, lo voy a quitar, lo voy a limpiar, y eso debe de corregir el error que está marcando de baja señal en la luz naranja del tablero, así que lo voy a limpiar, y ahorita les vuelvo a enseñar cómo es que queda. Aquí ya lo limpie, ya lo volví a instalar, ya lo acabo de encender nuevamente, la luz anaranjada debe estar sólida, que está indicando que hay flama, pero anteriormente, si pusieron atención, estaba prendiendo y apagando, que era indicación de que estaba una baja señal del sensor de flama. Ahora debe estar sólida la luz, ya que esté la flama. Ya encendió aquí la piedra incandescente, enseguida debe de abrir la válvula de gas. Ahí está ya la válvula de gas. Ahorita ya no debe estar prendiendo y apagando, ya la luz anaranjada está sólida. No todos los modelos tienen esta luz, no todas las marcas tampoco, la mayoría de las marcas tienen un solo foquito en rojo casi siempre, en donde demarca los errores que tiene. Algunas tienen un solo foco y es anaranjado, amarillo y rojo en el mismo foco y pues da los códigos. Pero siempre les he dicho, les he mencionado, si está dando indicaciones, ese foquito son los códigos, esos códigos los encuentran siempre en las tapas. Regularmente en la tapa donde están los quemadores y si no están los quemadores debe estar en la tapa donde va el motor soplador. Bueno, aquí también aprovechando, hay ocasiones en que se dispara este switch de temperatura, tienen dos, este lo tiene acá arriba. Eso se debe en ocasiones a que el tubo este que está aquí de ventilación está tapado o tiene mucha obstrucción. Las obstrucciones de acuerdo al fabricante debe de tener no más de tres codos. En ocasiones me he encontrado algunas casas que tienen cuatro hasta cinco codos y eso provoca una restricción y eso va a hacer que se esté disparando esos switches o a veces se dispara el switch de alta temperatura o en ocasiones prende y se apaga, prende y se apaga porque no alcanza a salir a ventilarse el aire y entonces el switch de presión pues prende y apaga, abre y cierra, abre y cierra y entonces en esos ciclos corta la flama y no alcanza a calentar la casa, a mantenerse como debe de ser. Aquí en ocasiones también cuando no prende la piedra incandescente hay que checar el voltaje aquí en esta unión, se desconecta y claro si eso no está prendiendo la, si hace aparentemente hace todo el ciclo aquí podemos checar el voltaje. Si entra voltaje a la hora que le toque entrar a la piedra incandescente pues debemos de tener 120 voltios. Si no hay 120 voltios es posiblemente que esté fallando la tarjeta que era lo que me estaba dando cuando recién llegué aquí no me daba voltaje porque pues estaba dando los códigos de error y en consecuencia pues tampoco prende la piedra. Pero si llegara a haber voltaje y no prende la piedra es que está fallando, la que está dañada es la piedra incandescente. Bueno aquí ya está trabajando todo como debe de ser, no está muy bonito, muy arreglado que digamos pero está pues más o menos bien y está trabajando ya. Voy a abrir la parte de atrás donde está el motor soplador. Se supone que está trabajando pero solo por echarle un vistazo a ver que como está ahí para checar el capacitor quizás y sería también todo. También en ocasiones me ponen mensajes en los comentarios y me dicen mi calefacción no enciende. Y es todo lo que me dicen, no me dicen más. Entonces ya de por sí es muy difícil dar un diagnóstico por mensajes y con esa información pues aún peor. Aquí ya abrí la parte de atrás. Aquí es obvio que vino mi gran amigo, estuvo trabajando aquí ya. Este motor tiene los brackets o los soportes están pegados al motor de fábrica y además tiene los soportes móviles que se pueden reusar y también la caja de la turbina parece que no es la original. Indica que las patas deben estar hasta atrás y están muy enfrente. También aquí se ve que ha habido agua en la charola lo cual quiere decir que ha estado produciendo demasiada condensación que pueda ser a causa de la falta de volumen de aire. Que no estoy seguro porque ahorita no estoy checando el aire acondicionado, pero es una posibilidad a lo que se está viendo aquí. Y bueno, esto me refiero muchas veces a Little Frank y que en ocasiones se me ofenden. Y pues bueno, aquí solamente es que les doy una muestra de lo que es aquí. Qué tan difícil es poner una abrazadera. Yo creo que 5 minutos con un taladro y queda listo. Bueno, aquí ya también lo tengo. Ya puse el capacitor contra la pared. Ya quedó seguro. Ahora solamente voy a amarrar los cables y pues va a ser aquí lo mejor que puedo hacer aquí. Ya que de lo contrario habría que cambiar, conseguir la caja de la turbina. El motor pues no es el original, pero pues está ahí trabajando. Lo adaptaron, que no sé cómo, pero ahí lo adaptaron. Está ahí trabajando. Ya esto sería lo mejorcito que va a quedar. No sé por cuánto tiempo. Espero que dure otro buen tiempo. Aquí no estoy cambiando partes en la calefacción. Del lado de la turbina pues tampoco el aire acondicionado. Como dije, no lo estoy checando ahorita. Ahorita está a 45 grados Fahrenheit. El ambiente afuera. Acá dentro de la casa está 65 me parece. Así que pues esto va a ser todo. Voy a poner aquí la tapa. y va a quedar por terminado esto. Ya están las tapas listas. Debe de estar trabajando. Aunque esta es una marca Filco. No estoy seguro si es una marca independiente o pertenece a Lennox. No estoy seguro. Y acá no alcanzo a ver la información del evaporador. También del modelo, no sé. Debe ser 4, entre 4 y 5 toneladas. Por eso la turbina, el cajón de la turbina también se me hace, que está muy pequeñito. Pero, bueno, pues no. ¿Qué se puede hacer ahí? Así ha estado trabajando por no sé cuánto tiempo y pues así que sigue. Abrí nuevamente la sección de los quemadores, ya que se apagó. Y es que quité la tapa cuando chequé la parte de atrás. No dejé que terminar el ciclo o no desconecté la calefacción para terminar el ciclo. Entonces se recalentó y se abrió el switch de alta presión. Ahorita ya está haciendo nuevamente el ciclo. Ya se enfrió y ya está haciendo nuevamente el ciclo. El switch de alta temperatura ya cerró y nuevamente empieza a hacer el ciclo. Ahí está la flama nuevamente. No hay ningún código de error. No hay error. Ninguno de los dos focos indica error. Así que voy a poner las tapas. Lo voy a prender y apagar desde el termostato, que casi siempre lo hago. Para estar seguro que no tengo problemas, el termostato también lo prendo y lo apago del termostato. Espero que haga un ciclo. Bueno, no espero que haga un ciclo, sino que le subo la temperatura, se apaga y vuelve a prender. Bueno, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.